Instructivo para consultar su turno de matrícula, ingrese al sistema de alas académico con su usuario y clave. Recuerde que a su correo institucional también se le enviará esta información. En la parte izquierda de la pantalla encontrará el link Consulte su turno de matrícula. Haga clic. En la pantalla principal podrá observar su fecha, hora de inicio y fin para realizar su inscripción. Si no alcanza a realizar su matrícula en este tiempo, el sistema quedará abierto durante dos días más. Le aconsejamos realizar su inscripción en el horario indicado.